... Antes de presentar a nuestro próximo invitado, una línea sobre esto. Juan Schiaretti reconoció la derrota en la provincia de Córdoba apenas subió al escenario anoche cerca de las 23 y pico, ¿verdad? Digo, los números ya eran incontrastables. Se había esperado mucho a lo largo del conteo, pero evidentemente había una línea ya que definitivamente marcaba que Milley había ganado en la provincia de Córdoba. Sí, las mesas te digo que no fallan, verdaderamente. De hecho, de Loredo lo reconoció en la elección de intendente sin siquiera conocer un solo dato. Reconoció rápidamente Schiaretti que esperaba ganar Córdoba. Eso desde ya era así, pero bueno, obviamente la ola Milley arrasó en prácticamente todo el país. ¿Qué lectura hace el oficialismo en la provincia? Héctor Oscar Pichicampana está en contacto, o mejor dicho, está presente aquí en el estudio, para hablar precisamente de la lectura que realizan en la elección. Bienvenido, buenas noches, Héctor. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, en primer momento, ¿qué observan ustedes a partir de esta derrota que imaginamos? Juan Schiaretti en algún momento dijo, esperamos ser la fuerza número uno en la provincia de Córdoba, y no pudo ser. Sí, efectivamente, esperamos. Sabía que no iba a ser una elección fácil, porque obviamente había varios espacios políticos con una intención de voto importante, pero bueno, aspiramos a ser el espacio más votado. Obviamente, en los últimos días habíamos visto un crecimiento importante de Milley, en los últimos días. No nos sorprendió el resultado, porque sabíamos que iba a ser difícil. Bueno, se hizo una buena elección, pero no se consiguió el objetivo. Pero bueno, la realidad, el objetivo de ganar Córdoba, me refiero, el objetivo de participar en las PASO, de superar el 1,5%, lo logramos con muy buenos guarimos en algunas provincias, obviamente, habiendo salido tarde, con dificultades para el armado, y obviamente, eso también conspiró un poco con el resultado. Pero bueno, estamos confiados en que siendo el único candidato del interior del país, con todo lo que puede mostrar el gobernador Schiaretti, que se ha hecho aquí en Córdoba, ya con mucho más tiempo y con una presencia diferente para las elecciones generales el 22 de octubre, tengamos otra realidad, y podamos llevar el modelo Córdoba a nuestro país y tratar de solucionar los problemas que tiene la gente. Bien. Vichi, en esos números que ustedes manejan, que nosotros no vemos, en el último mes Milley había caído un poco, tal cual nosotros lo fuimos reflejando, y después repuntó... En los últimos 10, 15 días, obviamente, se empezó a ver un movimiento de Milley de manera ascendente, de la realidad, sabíamos que íbamos a disputar el espacio más votado con él, y bueno, hizo una muy buena elección, el gobernador, y todos lo felicitamos, obviamente, porque es lo que corresponde. Sabíamos, con nuestra mesa testigo, que la situación era irreversible, así que bueno, el gobernador hizo lo que corresponde, ¿no? Reconoció la derrota, respetó la institucionalidad, y acá me quiero freder un poquito, ¿no? Porque tanto se habló de la institucionalidad en Córdoba, en otras elecciones, donde se puso en duda realmente la institucionalidad, y esta elección, sin ser con boleta única, ser con boleta papel. Prácticamente el espacio de Milley, nosotros lo hemos visto, tuvo muy pocos fiscales, solamente fiscales generales, sin embargo, ganó. En Córdoba hay institucionalidad, entonces cuando se pierde una elección, hay que reconocerlo, esta es la realidad, y no tirar frases que muchas veces después atentan cuando ven la realidad de Córdoba. Hoy, en Córdoba, ayer, ganó un candidato que no tenía estructura partidaria, que tuvo el voto de la gente y la gente decidió, y eso para mí es lo más importante. Ahora, en esas elecciones que vos mencionás, para gobernador y para intendente, los candidatos de Milley no habían ni figurado. Sí, esta es la realidad. En el cuarto, digo, eso en una de esas dio una impresión falsa de que Milley poco podía hacer. Digo, prácticamente no hizo campaña en Córdoba, vino, hizo una recorrida de dos cuadras por la Alta Gracia, dos cuadras en el Nuevo Acordo y nada más. ¿Qué expresa el voto de Milley? Bueno, tendrán que analizarlo la gente especialista, obviamente hay un voto bronca, a lo mejor, con la clase política o de hartazgo, de cansancio, pueden ser muchas las razones. Yo lo que aspiro es a seguir trabajando con el gobernador y seguir llevando nuestra propuesta a todos los rincones del país y que hagamos una muy buena elección el 22 de octubre. Esta es la realidad. A ver, Pichi, estaba viendo la cantidad de votos, digamos, compare, no con las provinciales y municipales de hace poco, sino con las legislativas de hace dos años. El caudal de votos es prácticamente idéntico. En el 2019, la lista de Schiaretti sacó 569.000 votos y ayer 564.000, casi un calco. ¿Ese número era un techo a perforar? Nosotros teníamos la intención de estar perforando el 30%, esta era la realidad. Sí, entendíamos que había espacios competitivos, con buenos candidatos y obviamente con un desarrollo en nuestra provincia importante, más allá del fenómeno Milley, esta es la realidad. Era una elección difícil, estaba dentro de la expectativa y la hemos cumplido. Obviamente lo que queremos ahora es potenciar las chances del gobernador para octubre y obviamente incrementar nuestra cantidad de diputados, que en caso de mantener vamos a estar pasando de uno que estamos renovando banca a tal vez tener tres diputados, que es muy importante para la política de Córdoba. ¿No es un golpe para el gobernador no haber ganado en Córdoba? Estimo que no, porque lo más importante es que lo que siempre expresa nuestro gobernador y nuestro espacio político, que hay que terminar con esta grieta que tanto mal le hace al país, terminaron tercero y cuarto. Esta es la realidad en nuestra provincia. Nosotros tratamos de encontrar acuerdos, de dialogar, de hablar. Podemos tener puntos de vista diferentes, pero podemos trabajar juntos y esto es lo que hacemos y la gente nos acompaña, esta es la realidad. Yo escuchaba análisis que se trataba de direccionar el voto, con miedo, con una cosa, con otra. La gente vota lo que tiene ganas de votar y lo que cree que vale su voto. Esta es la realidad. Podemos hacer campaña, podemos decir cosas, pero la gente cuando toma una decisión la hace. Y en Córdoba eligió de una manera gobernador, de una manera intendente y de una manera para presidente en estas PASO. Así que nosotros estamos conformes, la gente no es tonta, sabe muy bien las cosas que hace cada espacio político. ¿Y cómo te imaginas, Pichi, el 22 de octubre? Porque, a ver, da la sensación ahora de que Schiaretti hacía una muy buena elección en las PASO, pero que ahora, al menos lo que ve la gente, de que no tiene una chance real de llegar a ser presidente y sí de conformar un buen bloque federal en el Congreso para dar pelea desde ahí. Nosotros vamos a trabajar para hacer la mejor elección posible. Sabemos que es difícil, sí, es difícil, es una realidad. Los votos, lo hemos contado, esta encuesta prácticamente en tiempo real, podemos decirlo así, marca de dónde arrancamos. ¿A dónde vamos a terminar? No lo sé. Tenemos un poquito más de dos meses para trabajar en eso. Veremos cuáles pueden ser los reacomodamientos políticos. Esta es una realidad. ¿Qué espacio puede ganar votos? ¿Qué espacio puede perder? ¿Cuáles pueden ser las realidades que pasan en nuestro país? Dos meses y días en nuestro país, en política, es muchísimo tiempo, esta es la realidad. Aspiramos que, obviamente, toda la trayectoria del gobernador, toda su gestión en la provincia de Córdoba, las buenas cosas que se han hecho en nuestra provincia, que mucha gente cuando viene lo reconoce, la puede reconocer la gente de otras provincias y lo pueden votar. Bueno, ya que hablas de reacomodamiento político, sería interesante conocer esto, ¿no? En su momento, en la campaña para gobernador, hubo un llamado para Juan Esquiareti para que se sumara juntos por el cambio, para que hiciera un aporte, para que sumara a la fuerza nacional. Yo creo que por ahí hubo algunos que observaron que la fuerza de Milley venía creciendo. Y la de Masa también. Ahora, ¿es probable que a partir de la victoria de Milley de ayer sea más probable un diálogo entre Esquiareti y Patricia Bullrich, que no lo quiso inicialmente en esa fuerza o en esa coalición? El gobernador nunca se negó a hablar con alguien, con algún dirigente político en particular, nunca lo ha dicho, yo por lo menos no lo he escuchado. Sí ha sido muy claro que después del 22 de octubre, después de las elecciones generales, se pueden abrir diálogos con otros espacios políticos. Esta es la realidad. Porque nuestro país, nuestra Argentina, necesita de consenso. Esta es la realidad. Si estamos separados en tres espacios importantes, vamos a suponer, si no encontramos el punto medio, no vamos a poder hacer absolutamente nada. Esta es la realidad. Si no encontramos... Pero esa idea de alianzas de alianzas era más probable con Rodríguez Larreta, en la interna y junto por el cambio, no Patricia Bullrich. No lo sé, el gobernador en ningún momento habló de con este sí, con este no. Sí, lo que ha sido muy claro es decir que aquellas personas que tengan puntos en común con nuestra propuesta, con nuestras ideas, no tienen ningún inconveniente en poder hacer alguna alianza o trabajar juntos. Esta es la realidad. ¿Cómo va a ser la campaña, Pichi? ¿Cómo te imaginas? Porque ahora están claramente definidos, son cinco fuerzas solamente. Tenés un contendiente fuerte en Milley, Bullrich ya no tiene que pensar tanto en Larreta, en la interna. ¿Cómo te imaginas que va a ser esta campaña? Creo que va a ser un contrastar las ideas, ver cómo se va a llevar adelante el programa de gobierno. Esta es la realidad. Vamos a tener algunos espacios, va a haber dos debates, obviamente, antes de las etapas presidenciales, donde la gente va a poder comparar y pensar y meditar bien su voto. Esta es la realidad. Nosotros aspiramos a que puedan reconocer todo lo que ha hecho el gobernador en nuestra provincia y que sea la plataforma para poder llevarlo a presidente de nuestro país. Bien. En este aspecto, ¿cómo está hoy Juan Schiaretti? Digo, para encarar la campaña. ¿Entusiasmado? ¿Esto significó un golpe? Digo, ¿no esperado? No, no, no. No estaba dentro de los parámetros. Nuestro primer... A lo mejor comenzamos un poco tarde la campaña. Esto puede ser real también en nuestra provincia, en nuestro país. Nuestro país es muy grande. Obviamente, cuando vos estás instalado y todos los demás candidatos son de Lamba, podemos decir así, con los medios nacionales que llegan a todo el país, es una realidad. Nosotros nos costó, pero bueno, aspiramos a tener mucho más protagonismo sobre todo en los medios y que el mensaje de Schiaretti pueda llegar a todo el lado del país y ahí reconocer y veremos lo que puede pasar el 22 de octubre. Héctor Pizzi Campana, muchas gracias por estar aquí en el programa. Muy amable. Bueno, Héctor Oscar Campana con la lectura, la mirada que ha hecho hacia su interior el oficialismo cordobés respecto a esta derrota frente a Javier Vila y que ganó prácticamente en todos lados en las pasos de ayer. Vamos a la pausa, seguimos en un ratito. No se vaya de Con el Diario del Lunes. ¡Gracias!